Ya Buenas tardes chicos y chicas Y hoy En este Juego a Monty Slip Parte 5 Bueno Ehm El juego Me gusta, por eso lo voy a seguir No voy a rendirlo Vale, porque me gusta mucho Es un poco complicado Pero me gusta mucho Bueno, preguntarás Bueno, algunos Bueno, preguntarás Y punto pelota ¿Por qué no has hecho la voz En T-Park ni en Outlast? Pues ¿Por qué? Porque No, no tenía acción En este momento, bueno, sí tenía acción Pero no tenía cascos Por eso tenía Que utilizar sin la voz Ehm El juego es un poco complicado Porque tienes que saber Todo Semper sen Como he dicho En la parte 3 o la parte 4 Ya no recuerdo Tienes que saber El juego es semper sen Y como Pues jugar una y otra vez Sabes perfectamente el juego Bueno Ya en este Juego Super Para mi super El que tiene unos gráficos En plan Animado En plan animado Tío, ¿y ahora qué tengo que hacer? Acertar aquí Joder, soy tonto Mierda Mierda Ya está Mierda Eso no pasa todos los días ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Subir? O voy a hacer esto No, aquí No, no No sé No sé ¿Eh? ¿Aquí? No Imposible ¿Sí? A ver lo No me digas Madre mía Es esto que tenía que ser Madre mía Nueva Bueno Sí, es un buen juego para mi De 2014 Fue lanzado En 2014 Muy bien Logro desbloqueado Super Mierda Vale Uh Creo que he visto algo Mejor me piro Creo que he visto algo No sé bien ¿He visto algo? Cosa extraña Bueno Eh, así Las botellas No tienes que romper Ninguna botella O La chica Se enfada Puta chica Puta madre Las botellas De alcohol Vale Eh Sí Siempre digo vale Pero es vale ¿Vale? ¿Vale? No No me dejo No voy a dejar nunca Hacer vale ¿Vale? Mira Ahora mismo He dicho vale Vale Bueno ¿Por qué estoy cambiando De tema? Vale Otra vez Madre mía Bueno Eh Pues ¿Qué tengo que hacer? Pregunto yo ¿No? ¿El espejo? No No El espejo no ¿Pues dónde? ¿Aquí? Espera ¿Aquí? No No me digas Ah Madre mía Era aquí Ay Creo que ha dolido el bebé No pasa Es el bebé Resistente Bueno Y ahora ¿Qué? ¿Eh? Te juro que tengo que ir aquí En una manera Allá Pero no sé ¿Qué? A ver Bueno Sí Sí Aquí Creo Aquí ¿Eh? Ah ¿Qué tanto Camiseta igual? Creo que aquí hay un clon De la madre Un clon Es el sitio del armario Creo ¿No? Estamos en el final ¿No? No No estamos en el final Mierda Yo Yo Me gusta Me gusta Ese tipo De juego Pero Pero No me gusta Los spoilers Voy a Voy a decir El final No 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 me gusta Esto Pero Yo siempre veo En YouTube El principio Del juego Pero nunca He visto El final Del juego Nunca En todos los juegos Nunca he visto El final Solo he visto El principio Pero nunca El final Bueno Ahora Voy a quedar Atapado Creo Porque No sé Donde Tengo que hacer Tengo A ver Oliva Nada Lo cierro Esto ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Bueno Pues no Pues no Pues no Pues no ¿Arriba? Mierda Me he quedado atascado No, no Tengo que ir aquí Quedar aquí Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tigo Bueno 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 No sé De verdad No sé Ah No puedo ir Pero no No puedo ir Debe ser fácil Porque Como Resulta Todos Resultas Es que Casi todos los juegos No podemos Ir marcha atrás Por ejemplo El Outlast No podemos ir A marcha atrás Teparco Ah bueno Teparco Si Que más A Monty Slip No puedo Resident Evil 5 Resident Evil 4 Tampoco Lo he reiniciado Porque No sé A ver Que pone aquí Donde estamos Un objeto Usa None Para None Para Arrojarlo Vale Vale Pues 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 no sé No sé No A ver ¿Cuál teclado? No La tarjeta ¿Qué? ¿Puedo agafar la tarjeta? No No puedo agafar No Bueno Me rindo Me cierro No No Soy demasiado Goldo No puedo Cerrarlo No No puedo Bueno Vamos allá A ver Ah 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 Pero ahora La pregunta es ¿Cómo puedo Bajarlo De aquí De arriba? No No sé No sé No sé No sé A ver A ver Te juro Que arriba Hay algo Pero no sé Cómo bajarlo Tengo que Que hacer Que este Vido Lo Se rompe Y la La estrella La La luna La mitad De luna Lo pongo aquí En la puerta De la luna Tengo miedo Quiero el teddy No 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 puedo No puedo Quiero irme Eso es un sueño Creo que es un sueño Porque pasando todo esto Ay madre Pero tío Soy yo O el bebé Mesura 3 centímetros Porque a ver Más o menos El bebé Mesura 10 centímetros O más Me parezco Que soy un bebé O no sé A ver Ay No No puedo No Pues no Y aquí dejo Con este juego A ver Voy a pasar De ese sitio Y adiós Suscríbete Me toque Comparte 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 Blablabla Adiós A ver No Gracias por ver el video Gracias por ver el video